Le pasa a todos los músicos en algún momento. Quieren estudiar música, quieren seguir desarrollándose en su instrumento, pero ¿qué opciones hay? Berklee o cualquiera de esos lugares afuera cuesta no sé cuántos miles de miles de dólares al año. Y por otro lado, estudiar con profesores particulares es demasiado desordenado. Solo coordinar las clases ya es una locura. Y no tienen realmente un norte. No saben exactamente qué esperar de las clases que están llevando. Bueno, tengo la solución para ustedes. Hoy quiero mostrarles el gran proyecto en el que hemos estado trabajando ya todo el año. El momento más esperado por toda Latinoamérica Unida. Quiero presentarles Escuela de Música 2.0. Bienvenidos a la nueva generación de aprendizaje musical. Antes de empezar a mostrarles la web, quiero responder lo primero que siempre me preguntan. No, no son clases grabadas. Son clases uno a uno por Zoom. Tenemos ya más de 70 cursos especializados con diferentes profesores. Por ejemplo, tenemos Desarrollo Melódico 1, 2 y 3. Para que aprendan a hacer melodías ya sea para componer o para improvisar. Usando arpegios, modos, conexiones, todos los recursos para hacer melodías. ¿Qué más? Tenemos Ear Training 1, 2 y 3. Para que puedan reconocer de oído todos los modos, los arpegios, los acordes y las progresiones. Y que finalmente puedan escuchar una canción en la radio y solo con el oído puedan decir 1 mayor 7, bemol 3 mayor 7 sostenido 5, 2 semi disminuido y 5 dominante con sus 4. Y la melodía es usando jónico, lidio sostenido 5, locrio 9 y mixolidio. Eso es lo más cercano a un superpoder que puede tener un músico. Luego, tenemos diferentes cursos de teoría musical, lectura de partituras y tablaturas y lectura de diferentes sistemas de cifrado como el Nashville Number System. Tenemos también los cursos de armonía 1, 2 y 3 para que la rompan en armonía. Ya sea para analizar progresiones armónicas, para componer o para rearmonizar progresiones y hacer sus propias versiones. Luego, tenemos el curso de guitarra 1, 2 y 3. Triadas, inversiones, cuatriadas, cuatriadas derivadas, drop 2, drop 3, chord melody. Para que no quede un solo tipo de acorde que no sepan cómo tocar en la guitarra. Y tenemos muchos más cursos de guitarra. Guitarra básica, si son principiantes. Guitarra blues, si van a tocar guitarra eléctrica tienen que romperla en blues. Guitarra funk, si quieren tener alguna oportunidad de conseguir trabajo como guitarristas. ¿Qué más? Guitarra neo soul, guitarra flamenca, guitarra rock. Y también tenemos cursos lab. Esos labs se centran en aprender el repertorio de algún artista o banda. Jimi Hendrix, Red Hot, Led Zeppelin, The Beatles, Richie Cotzen. Hay labs de todo. Hasta tenemos un curso con el que pueden estudiar el manual de supervivencia para guitarristas página por página. Pero no solo tenemos cursos de guitarra, también tenemos cursos de piano. Piano básico, si recién se han comprado su tecladito. Y también tenemos labs de piano, si quieren aprender temas de Beatles, Coldplay, King, Queen o música de anime. Para que aprendan todos los intros y otros de sus temas favoritos de anime en el piano. O si les interesa el tema de los sintetizadores, tenemos el curso de sintetizadores para rock y pop. Tenemos clases para bajistas, clases de vientos, clases de batería. Tenemos clases para todos. Y tenemos también cursos de producción musical, para que vean desde la preproducción hasta la mezcla y el mastering. Cursos de producción de música electrónica, música urbana y música para publicidad. Y también tenemos cursos de software, para que aprendan a usar los diferentes programas relacionados a la música. Recuerden que todas estas clases son en vivo, uno a uno, ustedes y el profesor. Nada de clases grabadas, todo es ahí en vivo y en directo. Para que aprendan a usar Logic Pro, Ableton Live, Acid Pro, BandLab, Cakewalk, Cubase, FL Studio, Melodyne, Pro Tools, Mixcraft, Reaper, Spectralayers y más. Les dije, ya no van a tener que ir a ningún lado para convertirse en músicos completos. Pero aún hay más. También tenemos las clases Kids para niños y niñas. Piano Kids, Ukelele Kids, Guitarra Kids y Batería Kids. Con profesores que tienen verdadera paciencia con los niños. Olvídense, tenemos profesores de lujo. Está Quique Robles, Luigi Lindley, Hazael Abram, Gonzalo Correa, Manuel Honorio, Moisés Suablitas, Juan Carlos Calderón, Cristian Chauca, Pablito Castillo, José Velázquez, Abel García, Sebastián Hidalgo, Eduardo Utarra, Majo Banegas y Tesania Castro Pozo que enseñan los cursos Kids. Bueno, ¿ya saben a qué curso se quieren meter? Ahora quiero mostrarles cómo navegar la web de Escuela de Música 2.0. Entren a danielfloresmusic.net. Y aquí arriba pueden ver todas las categorías. Desarrollo Melódico, Ear Training, Teoría Musical, Armonía, Guitarra, Piano, todo. Digamos que quieren tomar el curso de Desarrollo Melódico. Van a ver que cada curso tiene una de estas viñetas con la siguiente información. El profesor que dicta el curso pueden darle clic ahí para ver más información sobre el profesor que dicta ese curso. La duración de la clase, que por lo general es de 50 minutos, pero hay algunas clases que duran 2 horas como la de producción o 45 minutos como las clases Kids. El precio por hora de clases, que puede variar dependiendo del curso y del profesor. Y justo debajo van a ver estas 3 casillas. Información sobre el curso, Reservar ahora y Paquetes promocionales. Si dan clic a Información sobre el curso, van a ir a una página en la que van a encontrar la siguiente información. El nivel del curso, si son clases para nivel principiante, intermedio o avanzado. Los requerimientos técnicos, cada curso puede tener diferentes requerimientos, pero básicamente es contar con un instrumento musical, tener acceso a una computadora o tablet, cámara web y micrófono. Y justo debajo van a encontrar una pizarrita con el sílabus del curso. En este caso estamos en el curso de Desarrollo Melódico 1, en el que van a aprender a crear melodías usando notas objetivo, notas de aproximación, escalas pentatónicas, arpegios, modos griegos, modos de menor armónica, y van a aprender a hacer enlaces con arpegios, con modos, y van a aprender conceptos de improvisación vertical y horizontal. La idea de esto es que sepan exactamente qué esperar de cada curso, y la duración del curso va a depender totalmente del nivel en el que esté cada alumno. Por ejemplo, este curso de Desarrollo Melódico 1 lo pueden hacer en dos meses como lo pueden hacer en seis meses. No hay forma de dar un aproximado real en ese sentido, siempre va a depender del nivel en el que llegue el alumno y también de su ritmo de estudio. Regresemos a la web. Si ya decidieron qué curso llevar y con qué profesor, den clic a Paquetes Promocionales. Ahí van a encontrar los diferentes paquetes promocionales de clases que tienen los diferentes profesores. Si viven en Perú, aquí arriba pueden cambiar de dólares a soles y todo se va a cambiar automáticamente a soles al tipo de cambio del día. Por ejemplo, hay paquetes de cuatro clases con 10% de descuento, o paga ocho clases y llévate una gratis, o paga doce clases y lleva dos clases gratis. Ahora que ya han comprado un paquete promocional, veamos cómo reservar un horario. Digamos que ya decidieron llevar el curso de Desarrollo Melódico 1 y ya compraron un paquete de ocho clases. Ahora entren a Reservar Ahora, clic aquí. Eso los va a llevar a un calendario, que está sincronizado con la agenda de cada profesor. Aquí van a ver algunos días que están en color gris y otros en color blanco. Los días que están en color blanco son los que tienen horarios disponibles. Digamos que quieren tener su primera clase el viernes 10 de septiembre. Le dan clic a la fecha y se van a abrir las horas que están disponibles ese día. Por ejemplo, quieren tomar la clase a las 4 de la tarde, dan clic aquí y luego Siguiente. Ponen su nombre, email, teléfono y si han comprado un paquete promocional, han recibido un código. En ese caso, escriben el código aquí y les va a aparecer el total a pagar a 0 dólares. Le dan clic a pagar y ya está. Su clase está reservada. Ese código va a funcionar 4, 9 o 14 veces dependiendo del paquete que hayan adquirido. Y su profesor se contactará con ustedes por mail y les enviará el link de Zoom para tener la clase. Entonces así se olvidan de estar coordinando con el profesor y todo ese trámite mega engorroso que es coordinar clases particulares, tanto para el alumno como para el profesor. Y aquí ustedes mismos deciden sus horarios y su ritmo de estudio. Si quieren pueden tener las 8 clases en un mes o dividirlas una clase por semana, a veces una clase cada dos semanas. Depende 100% de ustedes. Si tienen horarios fijos y saben que todos los martes a las 4 de la tarde van a estar libres, pueden agendar el mismo día que compran el paquete todas sus 8 clases o si de repente tienen horarios flexibles que siempre están cambiando, pueden agendar sus clases una por una. Los pagos los pueden hacer directamente desde la página usando cualquier tarjeta. No es necesario que tengan una cuenta de Mercado Pago o de Paypal. Simplemente usen la opción de Mercado Pago si viven en Perú y la de Paypal si viven fuera del Perú. Y eso solamente es una plataforma, pueden pagar con cualquier tarjeta. Ahora, si quieren pagar un paquete promocional de clases con yape, plin, transferencia bancaria o depósito, escriban un mensaje a Escuela de Música 2.0 en Instagram o un mail a info arroba danielfloresmusic.net. Ya que estamos en eso, sigan también a Escuela de Música 2.0 en Instagram. Ahora, si quieren, antes de empezar pueden tomar una evaluación inicial para ayudarlos a resolver todas sus dudas. Solo den clic aquí arriba en el menú principal, evaluación inicial y pueden reservar una entrevista conmigo para ayudarlos a elegir sus cursos según sus metas en la música. ¿Qué tal? Les dije, olvídense de tener que ir a otro país a estudiar. Olvídense del cartón de músico profesional que no sirve para absolutamente nada. ¿Cuándo han visto que alguien contrate a un músico porque ha estudiado en tal lugar? Eso no existe. En la música, el que toca toca y el que no toca, no toca. Punto. Olvídense también de llevar clases genéricas de guitarra en las que los pasean con el mismo tema por dos años. Acá no tenemos clases de guitarra, no. Acá lo que tenemos son cursos especializados en los que saben exactamente qué es lo que van a aprender en cada curso y con profesores top. Y lo más chévere es que ustedes mismos pueden reservar sus horarios y manejar sus tiempos sin estar coordinando con nadie. Y aparte de eso también estamos haciendo actividades como workshops, masterclasses. Ah, y me olvidaba, cuando terminan un curso no reciben un cartoncito, reciben un certificado blockchain porque ya estamos en el futuro. Somos Escuela de Música 2.0, bienvenidos a la nueva generación de aprendizaje musical. Música 3.0, bienvenidos a la nueva generación de aprendizaje musical. Música 4.0, bienvenidos a la nueva generación de aprendizaje musical. ¡Gracias!